Ciudadanos del Distrito Nacional, en breve vamos a iniciar el gran operativo de contención del COVID-19 en la ciudad capital. Necesitamos la participación de todos ustedes, la colaboración de cada ciudadano, en cada calle, en cada barrio, donde las brigadas de trabajo estarán llegando. ¿Qué vamos a hacer en este día? Vamos a hacer las visitas domiciliarias en busca de pacientes sintomáticos, pacientes diagnosticados, que necesiten aislamiento, que no pueden convivir con todos los demás familiares y vecinos con una positividad al COVID-19. Tenemos que aislarlo para cortar la línea de transmisión. Vamos a hacer pruebas rápidas a aquellos pacientes que lo necesiten. Pruebas rápidas para aquellos pacientes que lo necesiten. No a todo el mundo hay que hacerle este tipo de pruebas. Por tanto, entendamos que eso es lo que necesitamos de ustedes. Vamos a realizar la descontaminación ambiental en calles, la fumigación intradomiciliaria con cloro para desinfectar el ambiente domiciliario en el que están, sobre todo, los pacientes sintomáticos y los pacientes positivos. Allí donde necesitemos más, allí vamos a estar. Vamos a los centros de aislamiento cuando sea necesario. Vamos a desarrollar toda una labor de animación social con fines de que la gente no solamente tenga la vía negativa que se pueda representar, pero alguna musiquita, algunos anuncios y previsiones para evitar el COVID-19. A trabajar todos. ¡Gracias!